La modalidad Familias con Bienestar para la Paz es un programa que busca potenciar capacidades individuales y colectivas con familias en situación de vulnerabilidad a través de una intervención psicosocial que conlleva acciones de aprendizaje y educación, de facilitación y gestión de redes para fomentar el desarrollo familiar y la convivencia armónica. En Urrao, por ejemplo, se viene desarrollando un taller. En el municipio de Urrao quisimos intervenir en una problemática que se estaba presentando, que era que no se estaba mostrando la cultura indígena presente en la zona. Entonces tenemos una tallerista que quiso compartir el conocimiento que ella tenía con todos los beneficiarios de la modalidad Familias con Bienestar para la Paz, la cual operan en el municipio de Urrao con 120 beneficiarios. Se requiere entonces a través de la iniciativa colectiva Arte y Familia fortalecer la representación indígena, generar espacios de esparcimiento para las familias, posibilidades de emprendimiento y recursos económicos. Resulté en el programa por el medio del CD, ya me dijeron de sus talleres y pues a mí me gustó compartir con ellas y enseñarles lo que yo sé. Les estoy enseñando a hacer unos areticos, unas manillas y yo creo que por último vamos a enseñar a hacer unos aretes. Uno aquí siempre no encuentra como casi lo indígena, entonces a mí me gustaría pues como más adelante uno hace una microempresa donde los turistas vengan y vean lo que se hace de los indígenas y puedan llevar también sus, o sea, como collares o aretes o lo que ellos quieran. Esto es muy importante porque uno puede trabajar desde su propio hogar, ¿cierto? Y también puede cuidar a sus hijos y es para un beneficio para uno y más adelante para la familia, porque uno en la misma casa puede vender estos productos y a sus amigas y vecinos. Y acá uno se entretiene y saca un espaciecito y se relaja. Debemos recordar que esta propuesta nace como una necesidad de la Dirección de Familias y Comunidades del ICBF en el marco del cumplimiento de su misión y visión institucional y al mapa estratégico para apoyar y fortalecer las familias más vulnerables del país.